Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Ibáñez. Yo le agradezco el esfuerzo de profundidad geopolítica en su exposición e incluso de alcanzar algún tipo de objetividad en el análisis, lo que no abunda, hablando de Rusia en la esfera pública. Y le expreso también mi solidaridad porque me imagino que en el momento de su nombramiento, la composición geopolítica que usted debió hacerse en función de la anunciada nueva relación entre los Estados Unidos y Rusia y lo que Donald Trump había, digamos, anunciado durante su campaña, a la vista de los acontecimientos recientes, me imagino que estará usted rehaciendo escenarios a toda velocidad. O tal vez no. Esa es una pregunta. ¿Cómo ve usted ese anunciado cambio de paradigma en las relaciones entre las dos grandes potencias y cómo ve el futuro inminente? Desde mi grupo parlamentario, la reflexión que hacemos parte de un marco al que usted ha aludido con cierta elegancia, no sin algunos malabares retóricos, pero que es el rotundo fracaso de la orientación de la política exterior europea hacia Rusia en esta última década y, en segundo lugar, y usted también ha hecho una mención elegante al respecto, las contradicciones o las ambivalencias que eso ha generado en una política exterior española cuya tradición ha ido, en lo que concierne a Rusia, en una dirección muy diferente. Esta escalada de tensión estructural que vivimos, con un enfoque de confrontación permanente, que ha resucitado esquemas y dispositivos político-ideológicos de la Guerra Fría, las políticas de sanciones y de bloqueos comerciales, la expulsión de foros diplomáticos o multilaterales, los vetos cruzados, las acusaciones, el clima de sospecha permanente, la confrontación armada por medio de terceros países o de actores interpuestos, una sucesión de crisis, Georgia, Ucrania, Siria, que ha producido una espiral creciente de resultados cada vez peores, desastrosos. Creemos que es hora de plantearse para qué ha servido y hacia dónde va. Nosotros creemos que, desde nuestra perspectiva, el combustible de esta tensión creciente ha sido, sin duda, la política de ampliación de la OTAN hacia Europa del Este y el papel desestabilizador que ha jugado, incorporando a Estados que jugaban una especie de función geopolítica de colchón entre la Unión Europea y Rusia, Georgia, Ucrania, Macedonia, Finlandia, y, a continuación, lanzándose a un ejercicio de movilización sin precedentes de tropas en inmensas operaciones militares en el Báltico y Europa del Este, acompañadas de la creación del escudo antimisiles que, a su vez, son percibidas por Rusia como clarísimas agresiones e injerencias en lo que consideran un área geoestratégica de importancia vital para sus intereses. Ahora bien, la política de confrontación de sanciones y de enfrentamiento, cuyos objetivos declarados, aparte de defender los derechos humanos en Rusia, se supone que son provocar la contención, lo que generan es exactamente su contrario. Lo que generan es una reacción incremental, a su vez, y alimentan las dinámicas de derivas autocráticas o de concentración de poder que se dan, a su vez, en la Federación Rusa. Los resultados creo que son objetivamente desastrosos. En lugar de reforzar y favorecer los marcos multilaterales de negociación política y de resolución política de los conflictos, estos se debilitan. En el noviembre pasado, Rusia retira su firma del Estatuto de Roma, aunque no había llegado a ratificarlo, que es el que rige la Corte Penal Internacional, que, por supuesto, no ha firmado Estados Unidos. Se suceden los conflictos militares y las violaciones masivas de derechos humanos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas queda empantanado en un ejercicio de vetos cruzados. Se suspende la cooperación en áreas clave, usted ha mencionado algunas de ellas, y se aleja la posibilidad, como digo, de encontrar soluciones políticas. Es lógico que, en este escenario, los líderes europeos corrieran a aplaudir la intervención unilateral y al margen y en contra del derecho internacional en Siria del señor Trump el otro día. Porque corrían el riesgo de verse, después de tantos años incentivando esta maquinaria de confrontación con Rusia, perdidos y desnortados, atrapados en esta especie de nueva entente que planteaba Trump con Putin. De ahí el interés en que usted me conteste a esa pregunta. Pero a mí lo que me interesa es en qué posición deja eso a nuestro Estado, y usted ha hecho mención al respecto. Tradicionalmente, nosotros hemos gozado de buenas relaciones desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, buenas relaciones comerciales y políticas con la Federación Rusa. Estas relaciones, evidentemente, han estado afectadas por las sanciones y España ha mostrado ciertas reticencias en la esfera internacional, pero no ha llegado a cuestionar ese gran consenso del establishment europeo, alimentado a su vez por intereses nacionales de los países, especialmente los de vicegrado, que se han construido como un lobby propio dentro de la Unión Europea. Pero eso nos ha llevado a una posición que no se puede calificar más que como ridícula. Escenarios en los que al mismo tiempo podría haber miembros de las Fuerzas Armadas Españolas participando en estas inmensas operaciones militares de la OTAN en las repúblicas bálticas, y al mismo tiempo España envuelta en un escándalo internacional, en un conflicto diplomático, porque permitía que los buques de guerra rusos que estaban participando en la guerra de Siria repostaran en territorio español, en Ceuta. Por eso yo le pediría, con algo más de detalle, que nos explique cómo ve usted, o por lo menos cuál es la visión que el Gobierno le ha encomendado, sobre cómo afrontar las relaciones con Rusia en esta época que se abre, porque nosotros vemos que existe una contradicción, flagrante me atrevería a decir, entre este tradicional repliegue, este tradicional sumisión a una relación de vasallazgo con la política errónea y errática de la OTAN en Europa del Este, y una posición tradicional que podría servir, por el contrario, para lanzar espacios de mediación y de diálogo político, que pudieran neutralizar esa espiral de confrontación y abrir escenarios de distensión, que para nosotros son la clave para figurar, para imaginar las relaciones entre Europa y Rusia a futuro. Nosotros creemos que no se puede concebir esa relación sin imaginar un espacio paneuropeo de seguridad, que necesariamente implica a Rusia. Yo he notado con satisfacción que usted se haya referido al ideal de la gran Europa, no porque yo sea golista, sino porque vivimos en esta resurrección de la Guerra Fría, en una negación que llega hasta lo geográfico. Se niega geográficamente la realidad de Rusia con tal de no abordar los conflictos políticos que eso implica y las contradicciones. Solo así, solo desde un escenario de distensión, de negociación y de diálogo político, se puede lograr avanzar en la resolución de conflictos como el de Ucrania, como han probado los acuerdos de Minsk, o como el de Siria, solo en el marco de las Naciones Unidas, de la resolución 2254, con los padres y los abuelos del conflicto dejando de amparar o de protagonizar acciones unilaterales que violentan la legislación internacional, se podrá lograr que cesen los ataques contra la población civil, que cesen las violaciones de derechos humanos y que se pueda solucionar ese conflicto. Solo así también se podrá avanzar en la medida en la que sea posible en la cuestión de los derechos humanos. En Rusia, mi compañero de Ciudadanos, aparte de mencionar los tradicionales fantasmas que le habitan sobre mi formación política, ha mencionado el caso de las libertades sexuales, que es evidente. También el de la violencia contra las mujeres. El propio Ministerio del Interior ruso estima que entre 12.000 y 14.000 mujeres mueren al año en Rusia víctima de violencias machistas. Y, sin embargo, hemos visto cómo ha habido incluso iniciativas legislativas en la Duma para despenalizar la violencia que se ejerce en el ámbito familiar, como le llaman. Solo desde un espacio de distensión se podrá avanzar hacia un paradigma de cooperación que ya hemos visto que funciona. Lo vimos en el proceso de negociación iraní, lo vimos en Minsk, lo vimos en operaciones como las operaciones antipiratería en Somalia, en otras operaciones de seguridad global. Y usted ha mencionado particularmente algunas de ellas como lo que tiene que ver a la cooperación en materia de seguridad en lo relativo a organizaciones criminales que operan en nuestro territorio. Yo, desde mi grupo parlamentario, le transmitimos la necesidad y, al mismo tiempo, la oportunidad que tiene nuestro país debido a la posición concreta que ocupa, a las relaciones que ha mantenido con Rusia, a la posibilidad de establecer vías de mecanismo, de tender puentes al margen de la tradicional sumisión y la subalternidad de la política exterior europea a los intereses geoestratégicos del Gobierno de los Estados Unidos, le incitaría y le alentaría a explorar esos mecanismos y abrir esas vías porque solo así podremos construir ese escenario paneuropeo que pueda superar definitivamente los vestigios de la Guerra Fría y abrir un marco de cooperación necesario para el bienestar tanto de los pueblos de Rusia como de los pueblos de España. Y no me resisto, me disculpará usted la osadía a hacerle un pequeño matiz. El catalán y el euskera no son lenguas regionales, son lenguas cooficiales de nuestro Estado y eso es un estatus jurídico y político importante. Y usted ha mencionado la importancia de la diplomacia lingüística. Qué lástima que la reducción de fondos de la ECID haya afectado sustancialmente, por ejemplo, al número y a las capacidades y los recursos de lo que disponen los lectores de español en la Federación Rusa, que en algunos, como usted conoce bien, en algunas regiones enteras son la única presencia diplomática de nuestro Estado. O sea, que en la medida de lo posible, y aquí empezamos un proceso presupuestario, utilicen la diplomacia para abrir espacios de diálogo, y donde se puedan compartir y crecer de la mano y no para lo contrario. Muchas gracias.